No, 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 por supuesto que sí. Claro, ¿qué tengo que hacer? La fecha no puede pasar por alto. Es una fecha que es un acontecimiento. Vio, y pensar que hace cuatro años que Rupert salió del cómodo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Yo me acuerdo, farándula, cuando te y yo decimos la media a la primera consulta. Sí, a la consulta cuando ya... ¿Te acuerdas? Que el médico nos llamó a parte. Sí, sí, sí. Y nos dijo que a él lo que le quedaba de vida eran seis meses nomás y ya. Sí, sí, no, eso me dolió, eso me dolió. No, fíjate que yo se lo dije al médico, yo me puse, yo reaccioné, le dije, y me dijo, ¿pero cómo se va a ir del aire? Si no se fue del aire en los 90, ¿cómo se va a ir del aire en el 2014? Por suerte no, ya por suerte ya se recuperó. Está bien, está bien, lo único que le ha quedado es problemita ese, el caminado. Un paso para adelante, dos para atrás, otro para adelante, así. Ahí hay días que amanece que da tres pasos para atrás. Eso me tiene preocupado. Bueno, a mí solo no, a todos los vecinos también, porque la gente lo quiere ver, no lo quiere ver con ese problema. Bueno, vaya acá, entonces, ¿qué piensas hacerle? ¿Un regalito? ¿Rom? Ni se te ocurra darle. No, ¿cómo que es ron, chicos? Cero bebida. No, 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 aléjalo de la bebida. No, no, pero mira, si no es bebida puede ser comida. Eso es, una comida. Mira, ahora mismo en el esquino hicieron una paladar que está buena. Ya vos lo digas. No, 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 no te mandes, no te mandes. Cero paladar, ¿qué pasa? No, 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 aquí, una comidita aquí, le hacemos algo aquí. Hombre, no, lo atendemos y que se sienta, lo vamos a atender como si estuviera él en una paladar. Eso es, Rupert, lo vas a agradecer. Claro que sí. ¿Y qué le vas a cocinar a ver? No sé, chiquita, ahora mismo, no sé, estoy pensando. Puede ser, no sé, unos bistecitos puerco, arroz, frijol, unos boniatos fritos, tú sabes, de postre, de postre, no sé, tortí que morón, eso es rico, eso es postre. Hombre, eso es Rupert, se va, caballero. Sí, 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 así mismo es, así mismo es, así. Y nos pasamos por alto ese aniversario, cuarto aniversario de la salida del hospital de Rupert, ¿eh? Regresar de coma, cuatro años. Sí, claro, eso es... Sí, claro. Te digo el corazón que... Imagina que tú ya, ya... 28 años, ¿cómo? Yo vuelvo a decir a usted que me celebra un aniversario, madre, haber vuelto a decir... Y más con una comida. Claro que sí, claro que sí. Oye, no, 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 te lo mereces, Rupert, te lo mereces, ¿eh? Una comidita aquí en mi casa. Rupert. Ahora, ahora, si quiero hacer una pregunta y no se vayan a poner bravos, acerca del menú, pues que te conozco. Sí, 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 ¿qué pasa? En el menú no hay langosta, ¿no? Te conozco, ¿no? No, porque tú sabes que yo soy alérgico a la langosta. Te conozco, el cubano. El cubano hizo una sorpresa comida. Ay, te sorprende. No, 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 no. Alergia, alergia total. Aquí todos somos alérgicos a la langosta. Me voy acá y puedo pedir un deseo. ¿Pudiera traer a esa comida que me van a dar una Jevita? Eh... No. A ver, no, porque tampoco es para... No, 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 ustedes son los que me invitan. Y si la cameo por la A en vez de Jevita, Javita, puedo traer una Javita. No, 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 no. Menos que menos, menos que menos. Para llevarse la comida para la casa ni nada de eso. Que se come más, que se come más. Oye, ven tú solo ya, chico, que es una cosa que eres mi amigo. Oye, hablando de comida, bueno, fueron 28 años en coma, ahora estaba yo en la bodega en la esquina. La verdad es que al cubano se lo ocurre. Una mujer dice que las gallinas que no están poniendo huevos porque están estresadas. Ah, sí, sí, eso lo dijeron que no te hicieron. Entonces, a una mujer se le ocurre decir ¿por qué no le dan los pollitos a la gente para que los queridos? La verdad es que al cubano se lo ocurre cada cosa. Oye, no, 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 pero eso no es una ocurrencia de ahora. No, 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 eso insistió. ¿Que insistió eso? Lo que tú estabas en coma, tú estabas, muchachos, ay, mira, Rupert, alégrate que tú estabas durmiendo, eso ocurrió, le daban pollitos a la gente cuando, porque la gallina, ¿sabes? Para que los criaron. Para que la gente criara los pollitos, sí. Tú estabas acabado acostarte a dormir. No, no, pero espérate, 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 te estamos hablando de una cosa seria, porque tú daba un pollito, los criabas, tú empezabas a encariñarte, coger la cariña, ¿los mataban después? No, 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 porque después se inventó el intercambio de pollo. Es una solución que se le ocurre. Explica, 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 explica. Mira, Rupert, mira, mira, por ejemplo, Pánfilo me daba sus pollitos a mí. Y yo los míos se los daba a él. Y como los dais, yo no le tenía cariño ni afecto, nada, ya, yo me los comía sin sentimientos, ¿me entiendes? Claro, yo no conocía los pollos de chiquera. Sí, 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 intercambiábamos los pollos, no los bombillos, porque te daban el pollo había que ponerle un bombillo, sí, sí, ¿sabes? Era la época en que había que ahorrar electricidad y la gente poniéndole bombillo al pollo ahí, el pollo ahí. A veces los pollos tenían que comer y se comieron los bombillos, fíjate. Oye, tú sabes que eso tenían que haberlo hecho también, pensándolo bien, el tema de eso, de dar pollito y eso, porque si la gallina no puede incrementar los pollitos, tenían que haberlo hecho también con las vacas. Si la vaca no le puede dar leche al ternero, que den los terneros y uno mismo los cría. Eso puede ser también. Ustedes me dejan frío con los inventos. No, no, es que hubo inventos, Rupert. Es que ahora, ahora yo veo una cosa que se llama picadillo de soya, el acto soy. Ah, no, 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 no. A ver, no, tú te quedaste atrás. Óyeme, me dicen que picadillo de soya, él no sabe, él no se enteró. Rupert, serio, te estoy hablando, año 90, mira, lo que se inventó de alimento, imagínate tú que mira, es pan de pasta de oca. ¿De qué? ¿Oca? Yo no sabía que en Cuba había oca. Y no es que apareció la oca, lo que apareció fue la pasta de oca. Eso es, es pan de pasta de oca, aceite de berenjena, coquito de zanahoria, pudín sin leche, dime algo. ¿Pudín sin leche? Dulce de col, dime algo. Mira, mayonesa de papa. Y había un alimento también en esa época que yo no sé, a mí no me crea, porque yo no sé si eso fue verdad o fue mentira, porque eso tú sabes que la se riega de boca en boca. Viste de frazada de piso. A mí ni me pregunten porque yo eso no lo pruebo. Frazada de piso, fíjate cómo es, Rupert. Eso no existió, eso no existió. Oye, que sí existió, que sí existió. Oye, eso tiene que ser mentira. Oye, que es verdad, fíjate cómo es que cuando yo trapeo se me hace la boca agua. Fíjate, 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 fíjate. Hombre, yo no estoy por pensar que ustedes me están cogiendo para sus cosas. Yo ahora, los envidios que ustedes vivieron en esa época, para que te entenden, yo no sé si ustedes me envidien a mí, pero yo no lo viví en esa época. Ahora te digo algo, si la comida que me van a servir hoy tiene que ver con esto, no me aparezco por aquí. Hombre, no, que vaga, que te estamos contando esto para que tú sepas, porque esto es cultura, porque además parte del contenido que tienes que actualizarte, ¿eh? No te preocupes, que la comida que nosotros te vamos a hacer aquí es una comida que te la vamos a hacer con mucho cariño y amor, pero además para que, mira, te chupen los dedos. Con esa comida te vas a chupar los dedos, porque los dedos van a estar mejor que la comida. ¿Cómo? ¿Ahora te dedicas a escuchar? Eh, no, 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 pues es que pasé casualidad, eh, pero además de eso, me imagino, me imagino que cuando te sirva, con la cantidad que te van a servir, te vas a quedar, mira, en blanco y trocadero, así que a reforzar para acabar. ¡Acápate, papi! ¡Acápate! Piensa, piensa en la mayonesa, papa. Piensa, 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 se la hacha que hoy en día mío, ¿qué pasa? ¿Cómo me ha sacado? Es que me saca, óyeme, ese hombre tiene una facilidad para calentarme a mí, que, oye, que sea más grande. ¡Tambale, cabale! Ya, 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 ya. ¡Por el Rupert! ¡Por el Rupert! Hoy es tu día, hoy es tu día. ¡A comer hoy! ¡Tu segundo cumpleaños! ¡Rupert! Con lo que te di, compra un bistec. Un bistec y medio, sí, para no estar tampoco con eso al revés. Un bistec y medio, que yo con los frijoles y el arroz de la cota, ya yo resuelvo. Ahora, lo que no sé si con 30 pesos de carne, el Rupert, el casarapa, que con Rupert se sienta bien comiendo. Depende. Depende de qué. Si la compras en Quibigán, le da. Sí. Pero si la compras a 20, que os quito en la esquina, no te da. Pero tranquilo, Ponce, que yo sé dónde voy a comprarle esa carne. A ver, déjame rectificar para que no diga que estoy perdido siempre. Sí, 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 repite. A ver, 30 pesos de carne de puerco. 30 pesos de carne de puerco, sí. 7 pesos de boniato. Exacto. Y 3 pesos de tortita. Perfecto. 40 pesos. Ya, 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 perfecto. Ya, 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 perfecto. Juanfie, Juan José. ¿Qué tal, chiquita? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Oiga, menudo, no le voy a dar su cumpleaños. Hello. Whatever. Bien, venimos. Te noto distinto. Tremendo pote, buen peso. No, no, me siento perfectamente de salud. Y mira, ligerito. Oye, pero qué bien. Cuánto me alegro. Y ven acá, pero ¿y eso se debe a algún motivo especial? Por supuesto que sí. Sí. Le puedo decir la verdad. Al fin me decidí. ¿Sí? Sí, sí. Y no me da pena, se lo estoy diciendo a todo el mundo. De verdad. Ahora soy vegetariano. Le he dado un puerco a mi vida. ¿De verdad? Si eres vegetariano, ¿usted se refiere a eso de comer poca carne? Ah, no, no. Bueno, entonces yo también soy vegetariano y no, en mi vida no ha dado ningún puerco. Nunca he sentido, bueno, el puerco lo he sentido en el estómago. Pero, Paón, sí, esa no es una definición exacta. Es verdad que ya no como carne roja. Oígame, es muy triste sentirse prisionero de la carne roja. Bueno, más triste es estar prisionero por la carne roja. Eso es muy chistecito. Paón, pero mira, ahora mismo lo que como es mucho huevo y una vez a la semana un pollito, una pechuguita de pollo o pescado. ¿Pescado? Sí, 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 claro. ¿Pescado, pescado? Pescado y el resto, vegetales, muchos vegetales. ¿Qué vegetales usted consume, Paón? ¿Yo? Bueno, en estos días estaba comiendo mucho boniato y eso. Boniato. El boniato es una vianda, no es un vegetal. Usted debe consumir vegetales frescos con lechuga, tomate, habichuelas. Oye, eso es muy bueno. Y otros que no se dan aquí, como brócoli, espárragos, champiñones. Pero si los que se dan aquí cuesta el trabajo conseguirlo, dime tú. Los que no se dan aquí. Por cierto, ahora con usted y yo estábamos hablando de eso. Qué casualidad, estábamos hablando de comida porque le queremos preparar una comidita rupeta. ¿Tú sabes que yo le tengo aprecio? Ese es mi hermano, ese es mi amigo. Sí, 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 sí. Entonces, no, ya estamos cuadrando todo. Le vamos a hacer una buena carnita de puerco, ¿eh? Boniaticos fritos, bastantes chicharrones, de todo. Un momento, un momento, un momento, Panfi. ¿Y usted dice que le va a preparar la cena a un amigo? ¿Usted lo que va a invocar al dios de la acidez? Mire, si usted de verdad lo quiere, debe iniciarlo junto con ustedes en los buenos hábitos alimenticios. ¿Ah, sí? Prepárenle una buena cena vegetariana. ¿Una buena cena vegetariana? Claro que sí. No, 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 pero es que imagínese. No, no, un momentico. Ahora mismo yo le escribo un papel a usted. ¿Cómo preparar? Deme un bolígrafo y un pedacito de papel. Deme un bolígrafo. ¿Usted se va a poner ahora? Sí, sí, le voy a poner un menú completo. Ah, mira, ya, ahí, en la mesa hay un bolígrafo y un papel. Yo le voy a preparar completito, completito, cómo va a ser la cena vegetariana. Si viene buscándome una persona, le dice que prefiere porque vamos a dar una charla vegetariana en la Casa de la Cultura. Eso es verdad. Tú sabes que eso de los vegetales hace rato yo lo estoy escuchando y que la carne roja... Ya va, ya va. Ya, ya, que está pegando... Bueno, ¿está bienvenido? Pero, ¿de verdad que los vegetales dan resultados? Mire, ese hombre, lo que tiene en los brazos son dos coles. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor a Ruperto comiendo vegetales se le quita el palante y para atrás ese que tiene, ¿eh? ¡Pampe, aquí está todo bien detalladito! Sí, mire, bienvenido. Eli, que entonces aquí yo no creo que tú me estés siguiendo. Los muchachos de la esquina me dijeron que tú estabas aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Pampe, él es Eli, Eliécer! ¡Ah, Eliécer, Eliécer, sí, 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 sí! ¡Pierre, oye! Los vegetales le han dado resultados, ¿verdad, tu socio? Primera persona que veo que se ponga tan fuerte con vegetales. ¡Ay, no, 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 no! Él no es el vegetariano. Él y yo estamos juntos. ¿Sí? Sí, en la misma aula de la alianza francesa. ¡Ah, estudia francés! Sí, 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 estudia francés. Oye, ¿sabes que Jessica, la psicóloga, me aceptó la solicitud Facebook? A mí todavía. ¡Ay, entonces está pa' mí, está pa' mí, quédate fuera! Nosotros somos, oye, mi caca, pero nos acabamos de esa escuela. Todas las muchachas puestas para nosotros. Pero él se las quiere llevar todas. ¡Ay, mi madre! Sí, nosotros hicimos un trato, hicimos un trato. Yo le repaso francés y él me metía en su gimnasio gratis. Yo también quiero ponerme... Bueno, Eli, después el cuaderno, te lo doy después, porque aquí no lo tengo de arriba. Pasa después por la casa. Está bien. Está bien. ¡Chicas, a mí! ¿Qué sabías, pico? ¿Qué sabías? Ya me extrañaba a mí que una fuente con lechuga, tomate y berro fueran a dar los molleros y el pechazo ese. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo quisiera ver a una persona que lleve años comiendo solamente vegetales. Quisiera verlo, porque uno dice, ¿como vegetales? Sí, pero a veces cómo van a comer... ¡Búscalo! ¡Eh! ¡Pánfilo! ¡Mancuerna! ¡Eh, je, je! ¡Mancuerna! ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver a bienvenido. ¡Uh! Niño, sos un perro de muerto. Ya está rico. Sí, vengo a dar unas charlas vegetarianas. ¡Ah, sí, sí, sí! Vamos para la Casa de la Cultura a dar unas charlas vegetarianas. Mentira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque, espérate, la persona que tú estabas esperando que es vegetariano... ¡Eh! Ahí está. ¡Mancuerna, demuestra, demuestra, pues! Pero, papi, mancuerna no tiene coles en los brazos. Lo que tiene son dos habichuelas. No, 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 la cola tiene la espalda. ¡Ahí está! ¡Que las piernas las que tiene son frijolitos chinos! Pues, mira, quiero decirle que este hombre está entero. Sí. Mira, 16 de polovina. Una, la presión siempre la tiene estable. 120 con 80. Siempre. ¡Mira! Sí, le estoy diciendo, tiene que comer vegetales. Ahí le tengo todo, mira, detalladito. Y también debe incorporarle frutas, melón, guanábana, de todo ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así que no hace tarde. Ya saben... Sí, 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 ya sé, ya sé. Gracias, gracias. Bueno, bueno, oye, me alegro de verte también, mancuerna. En paz, descájense. Yo te voy a decir una cosa. Eso es importante, pero la comida y eso. Dígame, señor. ¿Aquí es donde venden los pepinos? No, pepino, no, 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 mira, otro vegetariano. No, no, el pepino es un puestecito de vianda que está aquí al doblar. ¿Eh? El otro. Pero usted es vegetariano de hace poquito, ¿no? Porque nosotros acabamos de ver un vegetariano que ya lleva años. No, no, yo no soy vegetariano. Yo lo que estoy buscando son los pepinos de refresco vaciado. ¡Ah! Refresco vaciado, sí. Ah, pero eso es gorda. Sí, sí, claro. Ay, ay, ay. Mira, calla, entonces usted no come vegetales. Sí, 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 yo también como vegetales. Mira, a ver, te voy a explicar rápido. Yo cojo en mi casa un pan, un flotín de pan y lo pico a la mitad, ¿verdad? Y a eso le meto cuatro o cinco hamburguesas de puestco. Un poco en pella para arriba, en pella, en pella. Ustedes entienden, ¿no? Pero vegetales, no, chavales. Y a eso es así. Y en la parte de arriba, dos telitas de lechuga. Y ahí lo cierro y para adentro. Y después el pepino entero. ¿Un pepino entero? ¿Después comerse el pan ese se come un pepino entero? Un pepino de refresco, compadre. Ah, el pepino de refresco. Lo venden a dos cuadras aquí y se pasó. Dos cuadras. ¿Usted venía por allá? Es la sobría de las hediondas. Pregunte por ella. ¿Pero se le gusta ese tome ese refresco? Porque ya ni friega los pocos. Chequera, ¿por alguna casualidad tú estabas tratando de adivinar o de ver o de vigilar dónde es que yo escondo mi dinero? ¿Yo? ¿Estás loco, pico? ¿No hago eso? ¿No? ¿Y por qué se estaban moviendo tanto las cortinas? Ese es el viento, el viento. Ah, el viento. ¿Y por dónde está entrando el viento? ¿Por qué ventana? Porque ahora mismo esas cortinas no se están moviendo. Viejo, llámame a meteorología y pregúntame a Rubiera que te explique el... Ah, ¿qué se dio eso? Hazme el favor y ponte para esto. Mira, mira. ¿Qué? Con el dolor de mi alma, porque quiero a Ruperto, estoy sacando estas reservitas 30 CUC para hacerle esa comida porque son su cuarto aniversario que se fue ya de coma. ¿Reservitas, Manfui? Esto es una reservona farándula. Lo que tienes ahí clavado es yacimiento. Tú tienes que tener más. Tú tienes que tener más. No, no. Voy a tener más. ¿Qué cosa te pasa a ti? Es lo que me quedaba de la última vez que Indirita me mandó un dinerito. Viejo, usted tiene que valorar a la rupe cuando usted se gasta 30 CUC, lo que no has hecho nunca por tu junta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no es que me voy a gastar 30 CUC. Yo te estoy dando eso, pero no es para que se vaya completo. No, tranquilo, tranquilo. Es para comprar algunas cositas. Tranquilo. Aquí están las instrucciones de bienvenido. Tranquilo, que yo resolvo eso. Tú vas a ir a l'agro y vas a ir a la shopping también. Ajá, tranquilo. Perfecto. Ya, ya. Déjame aprovechar y ver este hombre, que este hombre cocina rico. Bueno, eso creo yo, porque yo no lo he probado. A ver si me da alguna idea para cocinarle al Ruperto, a ver cómo le puedo preparar. Algo bien rico al Ruperto. En México le llamamos cuete, que es músculo de la pierna, es seco, poca grasa y se tiene que meterle por ahí tocino para que aporte grasa. Esa bola de carne, pero eso se volvió loco. Ay, mi madre. No, no, y mira cómo la enseña así, delante de la cámara, así. Ay, 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 ay. ¿Qué hace con eso, chico? Pero eso se volvió loco. ¿Qué canal es este? ¿De dónde me están entrando a mí los carnales? Lenta y provocada. Mira, qué va. Ay, 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 ya que uno se enrede, yo me voy embullando, me muestro. Matiza informa acerca de calidad de almohadilla sanitaria. Ay, madre. Viejo, tremenda recurrencia. Mira, los vegetales para Ruperto, mira, el fresquecito. Como me dijo, eh, lechuga. Acerca, prueba, 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 que te haces. Voy a probar eso, chicos, los vegetales hay que lavarlo. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 venga acá. Y entonces, ¿alcanzó el dinero? Oye, alcanzó y quedó algo ahí, tranquilo. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a meterle mano. En cualquier momento, viene Ruperto para acá, que hoy es su día. Se lo merece, vamos, se lo merece. Cuatro años en coma, iba a decir yo. Cuatro años que salió del coma. Pero, pero mira, mira, está fracacita por ahí. No voy a probar eso, chicos. Bueno, ya, ¿qué te pasa? Vamos, bien. Me siento, no, no, fíjate, un nube en la garganta. Pero de verdad me siento la gente importante. Bueno, pues poco cojo el guinete ese. Pero ustedes me hacen sentirme importante por el trato que me han dado con esta comidita de hoy. Tú te lo mereces, Ruperto, tú te lo mereces, porque es que es una fecha especial. Cuatro años, imagínate tú, cuatro años que saliste del coma. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Te lo mereces. Pero te sientes bien, Ruperto, ¿verdad que te sientes bien? Sí, sí, sí. Yo he tenido un día y fiesto esperando la comida de hoy. Anoche no comí. Me desvelé para la noche, estábando la comida, y no desayuné hoy, estoy en ayunar. Oye, y hoy por la mañana, con mi nieto, me puse a ver pelícola de eso. Vi una pelícola, no sé si te acuerdas, de... Quimera de Oro, de Chaplin. Ah, de Chaplin. De Chaplin, de Chaplin. Que están en la niña pasando hambre, esa cosa. Ay, que tú me empiezas a... Mira. ¿Qué pasa película de eso, güey? Oye, pero hambre no vas a pasar hoy aquí. Sí, porque hemos pensado en ti. Así que yo creo que lo mejor es comenzar. Comenzar. Como usted diga, ¿eh? Vamos, vamos, que ya... Comenzamos, señor. Eh, sí, sí, sí. Es verdad que los hermanos son los hermanos. Si Chaplin estuviera aquí... Chaplin está hablando, este año se va, una lástima. Esta gente no tenía bala para invitarla a ella, pero... Bueno, ya sé que le dije temprano que langosta no, porque el cubano te invita, es una sorpresa, es langosta. Me traba la glock y esas cosas ahí. Debe ser con carne. Y no sé por qué, no quiero pensar que se van a bajar con la... La restringida. Aquí está, cubito de mango, señor. Venga para acá. Mira. Manito, eh... Toma. Y la buena col y la buena lechuga, ¿eh? Oye, ve... Ahí está, colores, colores, a la mesa hay que darle colores. Sí, 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 sí. Gracias, manito. Ahí está. Enseguida, ¿cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Espesito. Bien, espesito. Sí, 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 sí. Vamos a buscar, vamos a buscar, que hay hambre, ya hay hambre. Enseguida volvemos, sí. El juguito, bajito de azúcar. ¿Están apurados? El juguito, bajito de azúcar y vamos a ver cómo está esto. Y esto sin sal, están apurados, bueno, pero les dije, les dije por la mañana que no debo a protestar y no puedo protestar. No, no, Rupery, aunque proteste no vas a salir del delberío ese. ¿Qué pasa a ti, Chacón? Están haciendo un gesto conmigo que es único, chicos. Están todos vistas locos. Ahorita van a traer un pedazo de carne que tú nunca en tu vida estás conmigo. ¿Carne? Sigue durmiendo ese lado. Mira, si tú quieres comer carne hoy, pasa más tarde por mi casa, oíste. Yo sentí la voz y enseguida vine para acá, porque me lo imaginé, me lo imaginé que él venía aquí a meter el veneno. ¿Veneno yo? No, tú eres que te envenenando al pobre Ruperto con la cantidad de hierba. Es más, mira, yo por la mañana chapié el patio y la hierba está fresquita, fresquita. Si tú quieres que se llene, ve y búsqueda para que se la deje. Oye, oye, mamero, no tengo huevas locas, huevas locas que me estás haciendo. Que me caliente, que me caliente este hombre, chico, que me desespera. Un día va a tener un accidente, un día va a tener un accidente. Tranquilo, esa comida para mí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, oye, hoy es tu día, hoy es tu día, ¿eh? Cuatro años, saliste, volviste a nosotros. Ahora sí, espérate, espérate, ¿no estás pobre? Que me estoy metiendo todavía en dientes a eso, que ahora vienen cositas. Y... Para usted, señor, remolacha y zanahoria. ¡Seguro! Y la buena cerca, eh, dándole colorido a esta mesa. Sí, 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 pero bueno, vayan, vayan, vayan a buscar, vayan a buscar, todavía faltan cosas. ¿Eh? ¿Qué cosas? Sí, no, bueno, no, 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 porque no, no está malo esto, pero... Sí. No, 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 espérate, 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 faltan cosas. ¡Ay, sorpresa! ¡Ay, sorpresa! ¿Todo bien, señor? ¿Todo bien? Sí, cualquier cosa usted nos llama, señor, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, una cantidad de hierba, esto parece un estable ahora mismo. Tachacón tendrá razón en que esta gente, esta gente se estará metiendo a la carne allá. ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta gente? Y la especialidad, lo más cotizado, es buen tomate, farándula. Pero, ah, ya, ya, los tomates tienen buena pinta, tienen buena pinta los tomates, pero lo que quiero es eso que viene ahí. A ver, venga. Aquí está, señor, la sorpresa. Si tuviéramos una velita, la encendíamos también, ¿eh? No, 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 la fibra, la fibra, que tengo una debilidad que tú no sabes cómo te voy, la fibra. Esto le va a gustar, esto le va a gustar, porque acaba de llegar, ¿eh?, lo que usted estaba esperando. Mira, la fibra. La fibra, la fibra, la fibra. ¡Cara, caca! ¡Eh! Te bajaste, esto es... Espérate. No, adivina, adivina. Adivina, adivina. Adivina, adivina. Esto tiene pinta, tiene pinta, déjame ver. Esto, esto es pe... Esto es... ¿Parece? ¿Qué parece? ¿Eh? No, espérate, parece... Son ruedas, son ruedas. Son rueditas, esto parece... Sí. ¿Sarrucho o no? No, no, el serrucho es largo. ¡Cierra, cierra! ¿Eh? Tampoco. Cierra la boca ahí. ¿De qué parte es puerco esto? No, 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 tampoco, tampoco es puerco. ¡Adivina, adivinador! Dime. ¿Qué corno? A ver, ¿tiene R? R. Sí, tiene R. Sí, R, tiene R, tiene R. No me digas, tiene E, tiene E. E también. ¿La R y la E? ¡Rímenes, me pongo el envío! ¿De qué? ¡Berenjena! ¡Berenjena! Espérate, espérate, espérate. Tú me de cara a mí de pancho y chivo, ¿qué te pasa a ti? No, 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 no. ¿Este ahí es verde y verde, chico? No, no, no. Mejor respeto, dije que no iba a criticar y no voy a criticar. Ya tengo una clase de debilidad. Ruperto, se te habló de fibra, fibra vegetal. Fibra vegetal rebozado con un salvado de trigo, que también es fibra. Claro que sí, que además es buenísimo para el estreñimiento. ¿Pero el estreñimiento no eres tú? ¿Tú no eres el que tiene estreñimiento eso? Sí, yo, yo, pero es que a la edad de nosotros cualquiera tiene estreñimiento, Ruperto. ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes que vino el pollo a la abuela, ¿no? Sí, vino el pollo, hoy vino el pollo, sí, sí, sí. ¿Y entonces? Pensé que no iba a traerlo para acá. Sí, no, 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 el pollo yo lo cogí. Yo lo cogí y está ahí en la cocina oyendo la conversación. Pero lo tengo en el congelador congelado. No, 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 a mí no me gusta comerme las cosas que van a llegar. Yo espero unos días. Panfe, y la jamonada también vino, tiramos un cajota aquí para casa. No, no, también vino la jamonada, sí, también la cogí. No, no, pero la jamonada sí me la comí ya, no, la jamonada tú sabes que comérselas rápido. Eso de la carnicería a la casa, en ese trayecto hay que comérselas, que tú sabes que ya va cambiando color. Le dice el camaleón. Sí, sí, sí. Oye, ahora sí, ahora sí, ahí, ahí, Panfe, Panfe. ¿Qué pasa? Panfe, Ruperto. Panfe, Ruperto. Ruperto, ¿qué le pasa a Ruperto? Me está mirando frío así, pero ¿por qué Ruperto? Ruperto, a ti te pasa algo. No, es con esos ojos, pero tiene los ojos perdidos, la vista perdida. ¿Y la cebolla no es? Ruperto, Ruperto, mira. ¿Pero por qué tú me miras así, Ruperto? Ruperto. Oye, me chequera, la verdad te digo una cosa, me alegro haber comido vegetales, pero mira, vegetales, porque me siento bien, chico. Comimos sabroso, comimos sano, satisfecho, no estás con esa sensación de llenura, que estás así, que no puedes ni sentarte, que no puedes ni respirar. Es rico, es rico. Tranquilo. Es verdad, pero yo también estoy completo. Sí, 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 sí. Por cierto, el vuelto de lo que te di. Ah, coge, 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 coge. Ah, sí, sí. Veinte pesos. ¿Cómo veinte pesos? Veinte pesos el vuelto. Espérate, espérate, espérate. Este es el dinero, me estás dando el dinero de lo que yo te di para comprar los vistes. Yo te estoy diciendo el otro vuelto, la otra parte que te di en C o C. Sí, pa'n fi. Sí, sí, pa'n fi, ¿qué? Alcanzó hoy, ¿no? De que alcanzó, que había sobrado algo. Sí, 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 pero de ese dinero no sobró nada, todo se gastó. El que quedó fue ese que te di. Entonces, se gastó todo. Efectivamente. Viejo, me he dado cuenta que ser vegetariano sale más caro que ser carnívoro. No, no, matemáticamente diez veces más caro. Ay, mi madre, ahora me doy cuenta que para nosotros es casi imposible ser vegetariano. Nos va a costar tremendo trabajo. ¿Qué, Ruperto? Oye, primero las gracias, de verdad, por la comidita aquella. Yo lo que me acostumbré a la carne, es la que llevas pendido del barrio casi una semana. ¿Qué es eso? ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Ay, todo el tilo que me he tomado. Oye, Budías tomando tilo. Ahí tengo, en la mente tengo, no me sale esa, la gritería, esa ruge, leona. Oye, que eso es duro. ¿Tú te metiste una semana de luto en la capital? ¿Dieron tres días? Tres días, tres días. No, hubo otra propuesta. ¿Y van a dar más días? Sí, sí. ¿Y van a dar 32 días? Sí, pero el número... Sí, 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 te quiero días, pero ya nada. Increíble, pero qué va, creo que me voy a morir sin ver canarias industriales. Oye, pero ahora estoy yo, entiéndeme a mí. Yo me metí casi 40 años de viejo sin ver industriales. Sí, sí, sí. Porque en el año 86, que fueron campeones, a mí me dio la pelota. Sí. Y yo no supe que era industriales campeón. No, bueno, me acuerdo de eso, claro, no pudiste verlo, no te enteraste si nosotros nos tiramos para el terreno, en jonrón de Marquetti, nosotros corriendo en el terreno y no nos dimos cuenta que tú estabas acostado en la grada. Así que veo 40 y pico años sin ver a industriales. Ah, por cierto, por cierto, mira Matanzas, decían que el problema de Matanzas era Víctor, ¿no? Sí, la gente decía que Víctor, mira, perdió, perdió y no era Víctor. Bueno, aunque pasa que el director de Matanzas ahora también se llama Víctor, parece que es problema de nombre. Sí, 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 sí. No, incluso el estadio Matanzas empieza con Víctor, no, ahí no te está enredado eso. Pero tú no se cae la idea, yo le dije que la idea, oye, por cierto, yo estaba por preguntarte, ven acá, en los años 80 yo veía cuánto tiraba el pichis de velocidad, ponían Lázaro Valle, 30 y salía, kilómetros por hora. Antes lo ponían kilómetros por hora, sí, sí. ¿Y ahora por qué no ponen la velocidad, si la tecnología ha avanzado esas cosas? Sí, no, 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 a veces lo ponen, a veces, eso a veces, no, porque la tecnología, tú sabes que Rupeto, a veces la tecnología avanza, pero hay cosas que se van quedando rezagadas, ¿tú me entiendes? Entonces ahora imagínate tú, para saber lo que tira el piche, el narrador arriba tiene que preguntarle al narrador abajo, oye Jimmy, ¿cuándo tiró esa? No, eso fue de tanto, y ahora, en cualquier momento, no ponen ni los extraes ni las bolas. Oye Rodolfo hacia allá arriba, Jimmy, ¿cuántos extraes hay? Es que la gente ha inventado, yo he visto hasta una canción que hubo, sí, 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 no, es que lo hicieron, oye, si me mandó un amigo mío, que es el amigo Pimientica, Pimienta, una décima que me dio para el amigo, sí, para el amigo Víctor, tírala ahí, tírala ahí. Dice así, dice así, te digo yo confío en Víctor, el año que viene va a ser. No, no, el año que viene Víctor, tira, tira, tira la décima. Dice así, dice así. Víctor Mesa, todo el mundo, por irónico contraste, cuando subcampeón quedaste, te llamó compay Segundo. Carlos III y la Cundo, fuiste en la 55. Cuarto menguante, y si el brinco de marcha atrás se mantiene, seguro el año que viene te llamarán vos tú cinco. La gente, el cubano, el cubano, el cubano. No, pero Víctor no coge lucha con eso, si Víctor eres un chivador. ¿Y el año que viene? El año que viene el latino de Víctor. Mira las casualidades de la vida, el equipo campeón de este año fue el mismo del año pasado. Así mismo es, los gran meses, los gran meses, cuando no se contaba con ellos, es increíble, se lo merece. Pero espero que los gran meses que están aquí en La Habana vayan a festejar. Sí, sí, que vayan para allá, sí, sí, la fiesta es allá, la fiesta no es aquí. Que vayan a alegría, a alegría. Oye, por cierto, hay un pelotero ahí que se llama The Spines, son los muchachos nuevos. No, el nuevo, sí, tú no lo conociste, sí, sí, The Spines. Dice que tiene unas cuantas balas trazadoras, ¿eso es verdad? Sí, no, no, bueno, eso es lo que dice, no, no, dice que balas trazadoras, no, dice que tiene un polvorito. Polvorito. Sí, 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 no, 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 por eso después yo te lo cuento en otro detalle. No, 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 porque de eso... Salimos del luto y a seguir festejando. Sí, seguro que sí, seguro, me has dado la alegría. El año que viene, Iniciales, campeón. Baby, te cuento otra historia, otra historia.